qué tal chicos chicos Givers, hola buenas a todos en un nuevo vídeo para el canal el de hoy vamos a reaccionar a la nueva temporada de fortnite capítulo 2 temporada 8 y recuerden que vamos a estar sorteando el pase de batalla a todo lo que ocupa en mi código de la tienda nicolas gamer y después vamos a sortear el pack de inicio cuando salga van a tener un dedito abajo en la descripción están todos los vídeos de los sorteos y si fueran a ver el último unboxing cuando muestro mi setup 2021 repartilizado hay un sorteo también ahí para que puedan participar así que hermano va a entrar al juego he visto algunos spoilers porque ya estamos a 14 cuando estoy grabando este ideazo hermano así que vamos a esperar y vamos a ver qué de bueno tiene el pase he visto algunas cosas sí pero no he visto el pase de batalla así que vamos allá y vamos a entrar vale o recuerden usar mi código de la tienda cabros para participar de todos los sorteos bajo la descripción de nuevamente les digo tienen unos vídeos en cuáles estamos sorteando en pavito y cositas así y si ganan algún sorteo pueden canjearlo en dinero pueden canjearlo en lo que ustedes quieran diamantes para free fire dinero lo que salga el sorteo por ejemplo el país de inicio sale 10 dólares o 5 mil pesos chilenos eso mismo lo pueden obtener en cualquier juego o lo que ustedes quieran no sé por qué me está saliendo sin sonido vigente vamos a arreglar el sonido y en salvar el mundo antes de que me dé la otra recompensa no sé por qué cogido una llamita vamos a arreglar el sonido antes de que entremos un micrófono no sé no lo escucho el juego no sé ustedes lo estarán escuchando yo no lo escucho seleccionar no escucho el juego what the fuck no sé estar bugeado el sonido lo mismo me pasó que ojo armas per de armas paralelas ok beneficios de miembro ok ojito 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 pase de batalla hazte con el pase de batalla comprar pase de batalla a unirte al club y para emoción y si yo tenía el club de forno y para metafaron y se pase de batalla actual temporada actual ojito bueno vamos a comprar el pase entonces yo compré el pase de batalla para que se van a la suerte de batalla estos pagos que quedan claro es para para los sorteos gay charlotte ok nos dieron a charlotte pero aquí es fácil amigo charlotte charlotte y cualquier desafío y igual que la temporada y ojito y y ojito hoy tiene que saca por dios pero claro después vamos a estar haciendo los desafíos en directo así que ya saben en los sorteos lo tiene en la descripción hermano por si quieres participar de alguno y recuerden que vamos a estar sorteando un pase de batalla y pack de inicio pero todavía no sale el pack así que cuando salga el pack van a tener un pedido en mi canal yo tenía yo tengo este skin si yo tengo este equipo porque no me dieron el pase de waterford hoy está fueron bueno pues también te había un bug de que de que si tenía y esto no te estaba dando el pase tiene que reiniciar pero bueno no sirve es que me invita así que eso cabrón recuerden que la descripción del sorteo no sé les doy un 7 y este té por hermano y recuerden usar el código de la tienda meónico las keepers así que recuerden que el pack de inicio va a ser este que está aquí al lado hermanito para que lo lo sepan y pues coloquen el código si quiere participar estén pendientes a la historia de instagram y eso mi gente un saludito me pueden agregar cuando quieran y ahí jugamos unas parditas así que eso chico chico keepers a la vera nos vemos en un próximo directo obvio chau